Este sábado 26 y domingo 27 de noviembre, te esperamos en nuestra ya tradicional vigésima segunda Feria del Tlacoyo. Como Reyes de la Feria, Brenda Angulo y El Indio Brian, directos del programa de televisión Telehit, grupos musicales, comediantes, jaripeos, vaquillas y muchas sorpresas más. Ven y disfruta con la familia de los riquísimos Tlacoyos, a un costado del restaurante El Pica 2. Te esperamos en la purificación Texcoco, Estado de México.